...proyecto que lo que hace es colaborar con los pacientes que tienen cáncer y les toca atravesar tratamientos de quimioterapia. Lo que hacen con este proyecto que se llama Quimio con Pelo, les facilitan un casco de gel frío que les ayuda a prevenir la caída total del cabello que es una de las consecuencias que tienen estos tratamientos a nivel de salud. Así que para hablar sobre toda esta iniciativa vamos a recibir ahora en estudios a Camila Taño y a Evangelina Pires, que son las creadoras de Quimio con Pelo. Bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, ¿cómo funciona, antes para poder visualizarlo bien, este casco que ayuda a prevenir esta caída? Bien, acá trajimos para mostrarles cómo son. El gel frío que usamos siempre. Exacto. La particularidad que tiene este gel es que al ponerlo en el freezer no queda congelado, nunca se hace hielo. Bien. Entonces cuando el paciente lo usa, se le moldea bien a cada rincón de la cabeza. El casco cómo funciona, previo a su uso va al freezer. Entonces lo que hace es congelar el cuero cabelludo, con el cuero cabelludo congelado, el folículo piloso del pelo, que es lo que agarra a cada pelito, vamos a decir, se contrae, eso se cierra. Entonces cuando el paciente recibe la medicación de la quimio, esa medicación no llega al folículo. Al estar cerrado la medicación no entra. Entonces de esa forma es que el pelo no se debilita y no se cae en su totalidad. ¿Y lo debería de usar antes de exponerse a las sesiones de quimioterapia o en otro rango oral? Sí, se usa solo en el momento de la sesión, pero desde una hora antes de comenzar con el tratamiento. Bien. Esto es para que cuando recibe la medicación el cuero cabelludo ya esté congelado. Claro. Durante el tratamiento y una hora después. ¿Qué tipos de resultados da? O sea, ¿disminuye la caída del cabello? ¿Logra que se revierta por completo? Sí, si bien siempre aclaramos que es algo que no tiene garantías, depende de cada usuaria, cada organismo, cada medicación, depende del cuidado que se le dé al cabello, de cómo se usa, nosotros les pasamos un instructivo de uso y tiene que ser tal cual, pero nosotras manejamos un 80% de efectividad en usuarias y usuarios que hemos tenido en todo el país. Así que no. ¿La consecuencia de perder cabello es siempre igual en todos los tipos de cáncer que hay o varía dependiendo del...? No, varía dependiendo un poco de los factores que comenté anteriormente. La medicación, el organismo... ¿Cómo se les ocurrió o lo vieron en algún lugar? ¿Cómo se da la llegada de este producto? En realidad esto surge en Argentina, lo crea Paula Estrada. La terapia de frío es algo que ya está industrializado en otros países, lógicamente son otros cascos. Esto es una adaptación casera de los cascos que crea Paula para poder ella conservar su pelo en el momento que la diagnostican. Y bueno, busca la forma de cómo adapto esto de una forma que esté a mi alcance y que sea rápido. Ve que le funcionan y ahí ella empieza a divulgar, a contar sus resultados. Y empiezan a surgir la primera que surge es quimio con pelo Tucumán. Y bueno, después de ahí empiezan en todas las provincias de Argentina y nosotras nos enteramos por las redes. Nos copó la idea de traerlo, en mi caso porque pasé por la enfermedad y perdí el pelo. No conocíamos esto cuando yo estaba en tratamiento. Entonces, nada, nos copó. Eva fue la amiga que me acompañó como más firme durante mi tratamiento. Y ella me dijo, sí, de una le damos las dos juntas y empezamos así de a poco. ¿Cuánta gente ha usado los cascos? Y no tenemos cifras exactas, pero capaz que unas 400 o 500 personas en todo el país. ¿Y cómo se financia el proyecto? Porque según tengo entendido, ustedes lo prestan de manera gratuita a los usuarios. Sí, exacto. Es gratis. Nosotras costeamos hasta los costos de envío. Hacemos rifas, vendimos llaveritos, hicimos ventas en vivo. La gente colabora también. Esto, en realidad, cada casco lleva cinco sachets de gel. Hay gente que compra los gels en la farmacia y nos mandan los sachets con cinta. Esto está pegado con cinta de embalar, la gruesa, cualquier marca. Y también la forma más fácil que siempre decimos de colaborar y es gratis, es compartiendo todo lo que se ve en las redes. Hay mucha gente que se entera de esto cuando ya comenzó con el tratamiento. Y si no se usan desde la primera quimio y en todas las quimios no tienen resultados. O sea, ya no se pueden usar. Y es muchísima la cantidad de gente que a diario nos escribe, que ya empezó con el tratamiento y que sí los pueden usar. Y ahí, lamentablemente, ya no los pueden usar. Entonces, siempre decimos eso. La importancia de la difusión y de que el proyecto llegue a todos es algo gratis. Y siempre decimos, no se pierde nada con probarlo. Solamente es aguantar el frío. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? ¿Tanto para pedirles el casco prestado o para poder ayudar? Bien, tenemos las redes sociales. En Instagram somos Quimio con Pelo Uy y en Facebook Quimio con Pelo Uruguay. Ahí están nuestros teléfonos personales, que son los que usamos para esto. Siempre pedimos y destacamos el tema de que no nos llamen. Se atiende todos los pedidos vía WhatsApp o mensaje de texto. Es muchísima la gente que a diario nos llama. Se entran a las 2 de la mañana y te llaman porque en el momento se entiende. Pero, claro, a veces estamos trabajando, estudiando y se nos complica un poco. Si es un mensaje de texto o de WhatsApp es mucho más fácil porque incluso tenemos registro de lo que se habló anteriormente. Al ser tanta gente te perdés qué hablaste con quién. ¿Y cuántos receptivos han sido los cuerpos médicos, ya sea de las sociedades o de los seguros, para recomendar el producto? Bueno, en un principio fue un poco complicado. En realidad tuvimos médicos que desde el principio nos apoyaron, incluso se comunicaron con nosotras para darnos el aval y decirnos que estaba buenísimo. Pero sí, demoró. Hoy en día, por suerte, el 90% de las personas que usan los cascos vienen recomendadas por sus médicos. O sea, salen de la consulta ya con nuestros teléfonos y se comunican con nosotras y empiezan a usarlos desde ahí, desde la autorización del médico, que siempre es vital, es el requisito primordial que pedimos. ¿Cuántos cascos tienen como para prestar? Para prestar, hemos armado unos 500, pero ¿qué pasa con el uso? Se pinchan, entonces bueno, estamos constantemente reparando, tirando. Armando nuevos. En este momento de circulación en sí, vamos a tener como 400 en todo el país. Más que nada acá en Montevideo, que acá en Montevideo tenemos una base, que están Fernanda y Dayana, que una genia de las dos, la verdad. Todos los días ellas entregan cascos, reciben cascos, los acondicionan, desinfectan y ya entregan a la próxima usuaria. Y eso, hoy en día deben ser unos 400, deben ser, digo, porque ayer, por ejemplo, mandamos de San José tres conservadoras para Montevideo, una para Maldonado. Les damos el kit completo, pudiendo, les damos la conservadora, los cascos, les damos refrigerantes para que los mantengan en frío, que es mejor que el hielo, porque el hielo moja y se despega la cinta. También tenemos unas gorritas que son como de natación, que van por arriba, que hacen que el casco quede bien pegado al cuero cabelludo. Pudiendo, deteniendo, les damos todo lo que necesitan. Solo tienen que levantarlos y enfriarlos. Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa, pero muchas gracias por su compromiso y ojalá quede abierta la invitación para que la gente las contacte entonces. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir, los dejamos en compañía de los compañeros del segundo, tramo de desayunos informales y nosotros nos reencontramos mañana, si les parece. ¿Está bien? Muy bien.